Bueno, muy bien, seguimos informando en la mañana y nos encontramos con un grupo de vecinos del barrio San José que están presentando un petitorio y están queriendo saber qué va a pasar con las tierras de la Toma, ¿es así? Sí, buen día. Así somos los que estamos ocupando ahí la Toma en el San José. Necesitamos hablar con el presidente del consejo. Anda en una reunión, no lo puedo atender, así que lo vamos a tratar de ubicar porque necesitamos hablar sí o sí hoy con él. Y el pedido nuestro es qué pasó con la solicitud esa que hizo la concejal Gori, el concejal Gota, que hizo una presentación de una ordenanza para expropiar la tierra. Y como ha pasado mucho tiempo y no tenemos nada, no lo han dicho ni sí ni no, al nivel de causa judicial ya hemos quedado no absueltos, pero el juez de Cámara anuló el tema de indagator y proceso de todos los imputados que estábamos en la causa. Esto es un paso más hacia poder conseguir que se regularice el sistema de tierras. Exacto, exacto. Es un paso muy importante según el abogado. Y bueno, ahora estamos esperando y a ver si el, como quien dice, el presidente del consejo se pone en la espina y se pone a trabajar. Para ver a ver qué solución nos va a dar para que el señor Intendente Romera pueda trabajar y bueno, también los concejales a ver si nos pueden darle una mano. Bueno, hay concejales que ya están interiorizados del tema. ¿Cómo ven esta situación? No, ellos están ahí acá, sin ir más lejos, el concejal Gota está dispuesto a acompañarnos. Él va a presentar nuevamente una solicitud y el proyecto. Y bueno, estaremos esperando, pero lo único que queremos es que nos pase de vuelta el verano, porque en cualquier momento se toman licencias y esto va a quedar de vuelta en la nada. Concretamente piden soluciones. Exacto, porque si se hace la desproporación de tierra, nosotros después podemos llegar a negociar con el municipio, que en sí que es lo que nos interesa, es pagar una cuota y bueno, a través de eso poder poner la luz y los servicios que nos hacen falta. Bueno, seguimos charlando con este grupo de vecinos, una de las mamás del barrio. ¿Ustedes quieren pagar por el terreno? Sí, nosotros queremos pagar el terreno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que en la ordenanza todavía no estaría estipulado entonces el valor del terreno? No, no, todavía no. ¿Tienen miedo de que así los saquen, no puedan construir la vivienda como vienen soñando? No, ahora nosotros todos estamos construyendo las viviendas, digamos. Tenemos miedo que el día de mañana... Con respecto a los servicios, ¿cómo están? Hablamos con otra mamá. Y mal, porque tenemos la luz enganchada y tema de agua, ahora con el tema del calor, es muy poquita agua que está quedando, está llegando a cada vivienda y tenemos de una canilla pública y somos como 50 y algo de familia. Así que ya tenemos problemas de agua. Correcto, bueno, seguimos, dejamos que atienda al bebé. Miguel, bueno, Miguel Gota, concejal de aquí de la localidad, ¿se le puede dar una mano a esta gente? Yo creo que sí, porque a pesar de que esto fue una toma de los chicos hijos del barrio San José, hoy ya creo que nosotros tenemos que brindarle alguna seguridad en lo que es servicios y mejorar su calidad de vida. Hay muchos niñitos en ese lugar. Nosotros creemos que el proyecto de ordenanza que se hizo para la expropiación de esa tierra se consiguieron los dos tercios. Lo que estamos esperando ahora es que el presidente del consejo realmente diga, se expida si realmente se juntaron los dos tercios o no. Si no, iremos a presentar un proyecto de resolución pidiendo rever este proyecto y que vuelva a votarse para ver si realmente están los dos tercios. Y si no están, bueno, que cada uno de los concejales que lo votó negativo se haga cargo en las condiciones de que están hoy los vecinos del barrio San José, que no le podemos mejorar su calidad de vida. Así que cada concejal es responsable de lo que dice y lo que hace. ¿Esto les sirve a ustedes? Exacto, sí, sí. A nosotros nos sirve el apoyo en sí de los concejales y bueno, como quien dice, que se ponga a trabajar en el presidente del consejo. Y después está la otra, también que se pongan un poquito las manos en el corazón, como quien dice, que acá hay madres con menores y hace hora y media de hora que lo estamos esperando. Bien o mal, ahora por lo visto hay que sacar audiencia una semana antes para localizarlo a este señor, pero bueno. Que no se olvide que él lo votó el pueblo, así que por lo tanto tiene que estar... Yo no le vengo a pedir por favor al presidente del consejo. Le vengo a exigir como quien dice que se ponga a trabajar seriamente, como hizo en la campaña que prometió tantas cosas y bueno, acá estamos. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos la palabra de vecinos de la toma del...